La Universidad del Magdalena no cesa en su compromiso con el acceso a la educación superior de los jóvenes del departamento. Por ello, suscribió convenios marco de cooperación y específico del programa Talento Magdalena con la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo. Un profundo agradecimiento al rector Pablo Velasarazar por porventurarnos esta oportunidad y llevar una calidad de vida mucho mejor. Fui el primer estudiante de medicina en mi pueblo. Esa es la emoción no tan solo de nosotros, sino también el orgullo de un pueblo, el orgullo de una familia y el orgullo de mis padres primeramente porque por ellos estoy luchando todavía. Le agradezco inmensamente. Es un agradecimiento que tengo hacia el rector Pablo Velasar al programa Talento Magdalena porque ha sido la verdad que sin esa ayuda mis hijos no estuvieran donde están hoy. Esto ha sido algo gratificante y de orgullo para la familia, desde tener a nuestros hijos que son los primeros profesionales. Sí, o sea, nos motiva mucho que hoy en día se hayan interesado por este municipio porque sí tiene jóvenes comprometidos y con el compromiso de querer salir adelante desde unos profesionales dentro de nuestro municipio. El rector Pablo Velasar informó que Pueblo Viejo, municipio del cual se han graduado dos beneficiarios de Talento Magdalena, también cuenta con un centro zonal y además se avanza en una estrategia que permita que padres de los jóvenes de Talento Magdalena también cumplan su sueño de llegar a la universidad. Suscribir o ratificar estos convenios importantísimos para garantizar a nuestros jóvenes acceder a la educación superior sin gastar un peso es lo máximo que podemos hacer como gobierno. Mantener el apoyo que tenemos para los cupos adicionales, pero sobre todo generar la política pública para que a partir del próximo año pasemos de forma permanente de 8 a 20 cupos, lo que significará que cada vez más jóvenes de Pueblo Viejo van a tener la posibilidad de llegar a la universidad. Con Pueblo Viejo son ya 13 los municipios que han suscrito convenios con Unimagdalena en este 2024. Desde el inicio de la estrategia de esa población han resultado beneficiados 65 estudiantes y los dos que ya se han graduado han sido de los programas de contaduría pública y administración de empresas. Aún más incluyente e innovadora.